bueno hola a todos en estos momentos me encuentro mirando lo que es la puerta del conde aquí en santo domingo la cual fue que se tiró el primer trabucazo estoy aquí se puede apreciar cómo está todo esto una piscina ahí por los lados se ve lo bonito que se ve esto aquí que dice gobierno constitucional 1976 año de duarte y está bien bonito esto para acá se pueden ver las banderas y bueno yo estoy mostrando en este momento lo que es el altar de la patria aquí en la república dominicana en la puerta del conde mírenlo aquí este es el altar de la patria se puede observar que a mi izquierda se encuentra francisco de rosario sánchez padre de la patria también juan pablo duarte y mella que fue el que tiró el trabucazo y acá más abajo se puede observar un monumento en nombre de ellos bien bonito esto está bien lindo es el altar de la patria aquí en santo domingo bien bonito bien hermoso un homenaje a estas personas que dieron su vida por salvar a la república dominicana de la esclavitud y que sean libres que haya democracia está bien bonito bueno hablamos luego ok bye 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 yo